... Hola, buenas tardes. Esta que van a ver es una de las imágenes que marca... ...la recta final del verano. Ya ha comenzado la vendimia en el marco de Jerez. Barbadillo ha sido la primera bodega en hacerlo... ...en las 300 hectáreas de viñedos propios de uva palomino fina... ...que la firma tiene en sus fincas de Santa Lucía y Jibalbín... ...y en las que espera recolectar alrededor de 8 millones y medio... ...de kilos de uva de palomino fina. El Consejo Regulador ya había apuntado que esta sería una vendimia... ...de producción más corta, entre un 10 y un 15% menos... ...aunque en términos de calificación será aproximadamente igual. Además, hay que tener en cuenta los efectos del mildium en las viñas... ...un 8% aproximadamente, con especial daño... ...los pagos de Sanlúcar y Trebujena... ...según el director del Consejo Regulador del Vino, César Saldaña. En el caso de la viña de Barbadillo... ...esperan obtener también menor rendimiento, pero mejor calidad... ...y en su caso concluirá después de 17 días laborables. En este caso concreto, la vendimia se está haciendo... ...un 70% con maquinaria y un 30% de forma manual, lo que va a suponer... ...la contratación de unos 400 jornales. Barbadillo empieza hoy la vendimia con unos 5 días de retraso debido al viento de Levante. Mañana comienza la actividad en otras firmas, por lo que se espera que para la semana que viene... ...la vendimia esté generalizada en todo el marco del Jerez. En principio prevemos una cosecha con un menor rendimiento... ...que la hemos constatado ya, debido a que hemos vendimia otras variedades blancas no palominos... ...con un descenso respecto de la campaña anterior de un 20%... ...y sí que es una uva de una calidad estupenda.